Y ahora la experiencia ¿Estamos piseando o no? Antes de empezar el rollo ¿Estamos piseando o no? ¿Estamos piseando o no? ¿Estamos piseando o no? ¿Estamos piseando o no? Yo hago con el tequila Todo lo que da Ya hace rato Mucho cariño para ustedes Amores y con ganas de pisear Y es por tu culpa Porque no me has pelado Y si me enfado me disculpa Así me gustas mula Y te voy a decir la neta Entre más me va a tees Más te seguiré coqueta Ella te quiere una alta No me fijas mis canciones No se parió un beso Y acerrado en los amores Más me voy a caldarte Más me salgas de correrme Y así podré mirarte En los tramos con el dueño Que tienes bien jodido Y ya te matas con la buena Pero te apresas No hay víctimas Sé que te duelecas Y cuando te sorriso Pienso acariciarte toda A ver si te amas Y ya te quito lo cabrón No tienes la culpa De haber nacido herida Pero tampoco madre Que me guste tu trompita Me diré a tu papá Que no me asustan los brazos Y lo que no lo quiero Es aburrir en mis brazos Y ya te matas con la buena Solo invitas mis canciones No me fijas un beso Ya perdonen los amores Mas vengo a gastarte, no me chas de acorrerme Y así poder mirarte, no es nada mucho que me Me tira mi codillo y me te manda, es tanta buena Quédate por solo que quieras, a que te lo regalas Y cuando estés conmigo pienso que ni siquiera importa A veces te amas, que te pido tu cabrona Retiré la curva de haber nacido bonita Pero tampoco yo, que me puse tu cabrona Retiré a tu cuerpo, que no me asocian los brazos Y que aunque no lo quiera, voy a dormir en mi brazo Como decirte hace rato, como decirte para otra rama Dice... Fui muy claro cuando dije que ibas a llorar por mi Y que te arrepentirías por haberme tomado mi Hoy que tengo de rodillas, porque más vuelvo a pedir Aunque yo sé, que no debería entrar, porque a ti me va a llamar Pero la verdad es fe, no te crees, es mal Ahora no lo he hablado, si es que quieres regresar Me gusta ver, te arrepentiría Y cuando estés conmigo pienso que ni siquiera importa Y cuando estés conmigo pienso que ni siquiera importa Y cuando estés conmigo pienso que ni siquiera importa ¡Sin, amor! Y cuando estés conmigo pienso que ni siquiera importa aunque existo yo Y cuando estés conmigo pienso que ni siquiera ku가지고 Mi vida es lo que me duele como sufrir más Y en el lugar de mis pies te humillas Y en el lugar de tu traición y en el lugar de tu compasión Te ves bonita cuando así gritas Pero no volveré a ver ni una más De tus caminados y ese interés no es como el fiebre Me gusta verte arrepentida Yo digo que no me importa lo que estés haciendo Pero a tus amigas siempre les pregunto qué ha dicho de ti